Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos por acá a reencontrar en medio de la plataforma. Saludarlo a cada uno de ustedes esperando que se encuentren pero muy, pero muy bien. Así que vamos saludando a todos los integrantes del día de hoy. Bienvenidos a la clase, los que se conectan por primera o segunda vez. Como también aquellos que ya vienen con clase con nosotros, como Benjamín, Cristian Venega, Hugo, Jaime, por ahí. Y Cristian nos dice que estaba conectado y todavía no comenzaba la clase. Sí, ahí nos saluda a todos. Así que un saludo, Cristian. Bueno, vamos a compartir la pantalla para que vamos viendo qué nos corresponde ver hoy en día. Nosotros vamos en la página del libro 134, aproximada 134, del libro del nuevo conductor. Hay muchas preguntas que me han llegado, estimados amigos. Es bueno comentarle a cada uno de ustedes que en agosto va a comenzar a regir el libro del nuevo conductor, pero para los postulantes de la clase B primeramente. No se asusten los profesionales aún, ni tampoco se asusten los clases B porque no debe tener mucho cambio. Debe tener algunas modificaciones nuevas de algún tema de decreto, pero no debería tener mucho cambio. Así que por favor no se asusten. Siempre la base está en la ley 18.290 y si revisamos el libro nuevo conductor, nosotros podemos dar fe de que ese libro sí viene con todas las indicaciones correspondientes. Ya. Decíamos que tenemos a Benjamín, a Cristian, a Hugo y algunos que ya están con código de usuario. Miren, la pantalla ustedes pueden ver como subtítulo infracciones, delitos y cuasi delitos relacionados con el tránsito. ¿Cierto? Todo esto, todo esto corresponde a la legislación de tránsito. Hay cosas que a veces uno las puede sacar de algunos tipos de decreto. O el libro tiene primero auxilio, tiene mecánica informativa, tiene otras prevenciones de riesgo, cómo trabajar para los profesionales cuando tengo que conducir vehículos de carga, etc. Pero acá estamos con la ley de tránsito enfrente. Entonces esto tenemos que ponerle, no sé si mayor atención, pero son datos un poquito más exactos. No es como cuando me preguntan, a ver, cuando me dirijo a la base del fuego, cómo debo apagar el fuego, uno con el extintor, zigzaguear, comenzar de abajo hacia arriba. Uno va captando eso, se lo graba, pero cuando estamos en una prueba, un examen, donde me están saliendo preguntas de legislación de tránsito, entonces ya se torna un poquito más difícil. Y por eso tenemos que poner la mayor atención. Saludamos a Neryo, Neryo que está por acá, a Yesenia. También la tuvimos la semana pasada en la clase de nosotros. Así que vamos leyendo, miren. Decíamos, página 134, como usted puede ver acá, del libro del nuevo conductor profesional. Vamos a la plataforma. En la plataforma aparece como número 6, responsabilidades por los siniestros de tránsito y con el título legislación de tránsito. Miren, cuando partimos por acá con los casos de presunción de responsabilidad no quiere decir que estamos objetando o estamos dejando a un lado lo que nos habla el libro del nuevo conductor. Infracciones, delito y cuasi delito relacionados con el tránsito y sanciones. Primero debemos partir por esto porque... Primero debemos partir con la responsabilidad de los siniestros porque esto está más abajo, miren. Nosotros podríamos partir desde acá. Infracciones, delito y cuasi delito relacionados con el tránsito y sanciones que es lo mismo que está en el libro del nuevo conductor. Miren, ¿será castigado con presidio menor en su grado medio máximo? Miren. ¿Será castigado con presidio menor en su grado medio máximo? Etcétera, etcétera. ¿Pero por qué partimos arriba? Porque arriba tenemos mucha más información. Así que comenzamos, estimado Asambleo. Atención con la clase. La responsabilidad por los siniestros de tránsito. Recuerden que no se llaman accidente hoy en día, se llaman siniestros. Está comprobado que no son accidente porque son evitables. ¿Y cómo son evitables, profe? Muy fácil. Estadística de dónde son las colisiones y los choques en alto volumen. Podríamos decir en zona urbana, en la ciudad. Intersecciones. Horarios. En la mañana, 8 de la mañana, hasta las 9 de la mañana. Horarios de la tarde. 1 de la tarde, hasta las 2 y media. En la vuelta de la tarde, desde las 8 a las 9 y media, 10 de la noche. Ahí están los siniestros mayores en la zona urbana. Con fallecimientos menores a la zona rural, por el tema de la velocidad. ¿Cierto? En la zona rural, como está permitido mayor velocidad para los conductores que circulan con vehículos menores de 3.860 kilos, hasta 100 o 120 kilómetros por hora, dependiendo de las pistas de circulación. Entonces, cuando hay impactos, cuando hay colisiones o choques, que no son accidentes, nosotros ya sabemos que son siniestros de tránsito, tenemos también la estadística. Y hay más fallecidos, por el tema de la velocidad, pero menos siniestros. ¿Ya? Entonces, partimos con casos de presunción de responsabilidad. A ver, se presume, para que lo entienda bien. Se presume que el conductor tiene responsabilidad. ¿Cuándo? Mire. Es como que no lo puede esquivar. Dice, los siniestros de tránsito constituyen presunción de responsabilidad del conductor los siguientes casos. Veamos el número uno, para que lo entendamos bien. Conducir un vehículo sin haber obtenido licencia correspondiente o encontrándose esta cancelada o adulterada. ¿Cierto? Entonces, acá, conducir un vehículo, no puedo decir yo, oh, ¿sabe qué? No soy responsable porque no tenía ni idea que se conducía ciclicense. Yesenia Cifuente nos escribe en el chat. Yesenia nos dice, profe, ¿en qué página del libro sale? En la página 134, Yesenia, del libro Nuevo Conductor Profesional. A menos que tenga otro libro Nuevo Conductor Profesional que aparezca en otro tipo de página. Pero el subtítulo se llama, infracciones, delitos y cuasiritos relacionados con el tránsito. ¿Dónde lo puede buscar? El subtítulo, en la página, aproximado, en la página número 3. Cuando usted va a la página número 3, se encuentra con todo el índice y las definiciones. Nosotros ya vamos acá, en el tema del conductor. Ya hemos pasado todo lo que es relacionado hasta la página 122. Y aquí es donde empezamos con infracciones, delitos y cuasidelitos. Acá, ¿ves? Infracciones, delitos y cuasidelitos relacionados con el tránsito. Sanciones. Ahí estamos nosotros. Página 133 o 134. Ya, seguimos. Vamos a la plataforma. Entonces, cuando a mí me dicen que hay un caso de presunción de responsabilidad. O sea, se presume que es responsable el conductor cuando conducimos un vehículo sin haber obtenido una licencia correspondiente. Por ejemplo, si usted tiene la letra B, no puede conducir un taxi colectivo donde tiene que tener la letra A2 o A3. Punto número 2. Se presume responsabilidad no estar atento a las condiciones del tránsito del momento. Se acuerda que le decía todo esto era legal. Si ustedes buscan el artículo 108 de la ley 18.290, aparece que siempre debo estar atento a las condiciones del tránsito con mis dos manos en el volante. Acuérdense, 10 para las 2 de la tarde. Y procurar no distraerme, ya sea con fatiga, cansancio, alcohol, droga, estupefaciente, etc. No distraerme con todo lo que me conlleva una mala conducción. Punto número 3. Conducir en condiciones físicas deficientes. O bajo la influencia del alcohol o estupefaciente o sustancias psicotrópicas. Responsabilidad. Se presume responsabilidad del conductor en esos accidentes de tránsito. Conducir un vehículo sin sistema de freno o que accionen esto en forma deficiente con un mecanismo de dirección neumáticos o luces reglamentarias en mal estado o sin limpiaparadurizas cuando las condiciones del tiempo exigen el uso. Punto número 5. Se presume responsabilidad del conductor conducir un vehículo sin dar cumplimiento a las restricciones u obligaciones que se le hayan impuesto en la licencia del conductor. Por ejemplo, siempre hay un ejemplo para esto. La parte trasera puede salir artículo 800. Debe conducir con lentes ópticos o de contacto. Entonces, si en el caso mío yo tengo que conducir con lentes, voy conduciendo sin lentes, se presume, y tengo un siniestro de tránsito, se presume de que yo tengo la culpa. Número 6. Conducir un vehículo de locomoción colectiva que no cumpla con las revisiones técnicas y condiciones de seguridad reglamentarias. Ahí vamos a los profesionales. Punto número 7. Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable y prudente de forma que pueda controlar el vehículo cuando sea necesario. Me explico. Cuando dice conducir a mayor velocidad que la permitida. ¿Cuál es la permitida? La que está en el letrero o en la señal de tránsito reglamentaria de restricción, donde me dice límite de velocidad. O cuando a lo mejor en lluvia, aunque diga 120 km por hora la pista que puedo conducir y hay lluvia o hay curva o hay niebla o hay nieve, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que conducir a una velocidad razonable y prudente. ¿Qué significa eso? Que aunque me diga 120 km no tengo por qué ir a 100 km porque tengo que ir viendo el control del vehículo en cuanto sea necesario, disminuir la velocidad y detenerme porque puedo llevar a un siniestro de tránsito. Eso significa razonable y prudente. Punto número 8. Conducir contra el tránsito. Conducir el sentido de la circulación en contra. Eso presume una responsabilidad del conductor. Conducir a la izquierda del eje de la calzada. ¿Se acuerda cuál es el eje? La que divide los tránsitos de circulación. Entonces, si usted va por el costado izquierdo donde vienen los vehículos en contra y tiene un siniestro de tránsito, se presume que el responsable es usted. En una vía que tenga tránsito en sentido opuesto, no conservar la derecha al aproximarse a una cuesta, a una curva, a un puente, a un túnel, paso a nivel o sobre nivel. Número 10. Se presume responsabilidad del conductor no respetar el DPP, el derecho preferente de paso. Ya sea de peatones o de vehículos y las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado. A ver, aquí hay varias cosas que me está diciendo la presunción de responsabilidad en un siniestro. Cuando no haya semáforo ni carabinero, significa el cruce no regulado, porque ellos se llaman regulados. Carabinero y semáforo, habiendo en un cruce, se llama regulado. Cuando no haya cruce regulado, no haya semáforo ni carabinero, tiene preferencia a pasar el peatón. ¿Cierto? Y cuando no haya semáforo ni carabinero, o sea, no haya cruce regulado, tiene preferencia en los vehículos a que pase primero el de la derecha del otro. A menos que vaya a virar, a menos que se encuentre con una señal pares, sea el paso, a menos que ingrese una rotonda, ingrese una autopista, cambie de pista, salga un estacionamiento vía particular. ¿Ya? Porque esos no tienen preferencia. Entonces, cuando no se respeta el derecho preferente de paso y hay un siniestro de tránsito, se presume responsabilidad del conductor. Punto número 11 dice conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visual del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos y de seguridad. 12. Conducir un vehículo con mayor carga que la autorizada. Recuerden, para los postulantes, la licencia clase B no pueden superar los 3.500 kilos, aunque lleven un carro a arrastre, un remolque o semiremolque. Entre ambos no pueden superar los 3.500 kilos, ni tampoco puede ser más pesado el vehículo que arrastran al vehículo tractor. Ya. Y en los vehículos articulados, no llevar los elementos de seguridad necesarios. Eso es lo que me dice. Si no llevo elementos de seguridad y hay un siniestro de tránsito, estamos hablando de los vehículos articulados, eso me conlleva a ser responsable el siniestro. ¿Cuándo también se presume responsabilidad del conductor? Cuando me salgo de la pista de circulación o cortar u obstruir sorpresivamente la circulación reglamentaria de otro vehículo. Cuando me cambio de pista, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo. Número 14. Detenerse o estacionarse en una curva, en la cima de una cuesta, en el interior de un túnel, en ciclovías o sobre un puente y en la intersección de calles o caminos o calzadas o vermas de caminos públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido. Ay, ay, ay. Aquí es donde tengo que echar mano a los conocimientos porque a veces uno no se va a aprender todo esto de memoria, pero sí tiene que echar mano a la experiencia que ha tenido en la conducción. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo acá este número 14? Me dice que si hay un siniestro de tránsito donde no me permite estacionar, entonces soy culpable culpable de el siniestro. ¿Ya? Y usted me dirá, sí, pero es que a lo mejor me chocaron a mí, yo estaba detenido o estaba estacionado. Y efectivamente es así. Me detengo o me estaciono en una curva, en una cima, en una cuesta, en todos los lugares donde no tengo que detenerme ni estacionarme y si me colisionan o chocan. En este caso hablamos de choque porque se supone que voy a estar detenido y detenido es estar paralizado tomando pasajero o detenido es estar paralizado esperando que pase el rojo y me dé el verde. Eso es estar detenido, ¿cierto? Y estacionar es cuando estoy por más tiempo del necesario de tomar o dejar un pasajero. Imagínese que estoy por más tiempo de esperar a alguien e irme inmediatamente. Eso ya se llama estacionar y me pueden colisionar. Entonces, lamentablemente, presumo de responsabilidad. Número 15. No hacer el conductor en forma oportuna las señales reglamentarias. ¿Qué significa eso? Hay señales reglamentarias que son intermitentes, intermitente izquierda, derecha, hazard, luz de estacionamiento, etcétera. Son muchas señales reglamentarias. 16. Adelantar en cualquiera de los lugares a que se refiere el número 9. Vamos a ver el número 9. Ah, cuando estamos hablando de el eje y la calzada. Curva, puente, túnel, paso a nivel, etcétera. Ya. Ahí me está diciendo que no puedo adelantar en los lugares prohibidos. ya sea curva, túneles, puente, viaducto, donde existe una línea continua, curva, 200 metros mínimo de una curva, o hacerlo sin tener la visual o el suficiente espacio. Eso, si tengo un siniestro de tránsito, va a presumir responsabilidad. 17. No mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos que me anteceden. ¿Cómo se mantiene una distancia razonable y prudente con el vehículo que me antecede? Tengo que procurar contar los tres segundos que me han enseñado, ¿cierto? Cuando voy en movimiento y cuando estoy detenido se me encarga de que debo ver como distancia de seguridad los neumáticos traseros del vehículo que me antecede. Número 18. Conducir un vehículo haciendo uso de cualquier elemento que aísle al conductor de su medio ambiente acústico u óptico. Número 19. Negarse sin causa justificada a que le practiquen las pruebas de detectar la presencia de alcohol en el organismo. O sea, si me niego a la alcoholemia o si me niego al alcotex estoy dando el ok que estoy conduciendo bajo la influencia de estupefacientes o sustancias tipo psicotrópicas o alcohol en el organismo. Entonces, no puedo negarme sin causa justificada. Porque lamentablemente me van a caer la ley todos estos mecanismos. medios de prueba aquí vamos a ver los medios de prueba el mero hecho de la infracción no va a determinar necesariamente la responsabilidad civil que tiene el infractor o sea el mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor para ello se tiene que demostrar que la infracción ha sido la causa determinante del siniestro ya estamos bien cierto o sea se presume algo pero hay que demostrar que la infracción ha sido por esta causa presunción de culpabilidad se presume que es culpable del o de los participantes en un siniestro de tránsito en que se produzcan daños si estos no dan cuenta de inmediato del hecho a la autoridad policial más próxima y abandonar en el lugar del siniestro si se van y no dan hecho y no dan cuenta del hecho a una comisaría en este caso se presume culpabilidad de el siniestro de tránsito donde se produzcan daños obligación estamos hablando de los siniestro de tránsito cierto en todo siniestro de tránsito en que se produzcan lesiones del conductor de los pasajeros o terceros o muerte que debe hacer el conductor que participe en estos hechos estará obligado a detener su marcha prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta de autoridad policial más cercana esa es una obligación delito cuando cuando es delito cuando nos damos a la fuga y no prestamos la ayuda que fuese posible que será considerada como delito aprovechamos de saludar a nuestros amigos que se van incorporando Yesenia Silfuente Nerio Jaime por acá tenemos alguien que tiene un iPhone y se conectó hace poquito si me da el nombre puedo cambiarlo desde acá Hugo Cristian Benjamín y todos los demás usuarios que están con códigos de usuario sean todos bienvenidos a la clase de hoy acá hay un sistema de la ley de tránsito que lo podemos ir estudiando cada vez que tengamos alguna duda tenemos que ir a este gráfico que nos dice quien provoque un siniestro y se dé a la fuga o se niegue a realizar el arcotex que es lo que va a ocurrir si no tiene daños ni lesiones va a tener unas penas de una multa de 3 a 7 UTM suspensión de la licencia hasta por un mes si no tiene daños ya no hay daño en el en la persona pero se dio a la fuga si se da la fuga y alguien tiene lesiones leves o menos graves arriesga una pena de 541 días a 3 años al menos con un año de cárcel efectivo multa de 7 a 10 UTM y se inhabilita perpetuamente para conducir vehículos de tracción mecánica y si provoca un accidente y se da la fuga o se niega a realizar el arcotex y el lesionado en este caso tiene lesiones gravísimas o lamentablemente el fallecimiento arriesga penas de 3 años y un día a 5 años al menos un año de cárcel efectiva la multa viene de 11 a 20 UTM se toma de comiso el vehículo y queda con inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica ese gráfico puede ayudar bastante a alguna pregunta que le pueda salir en la CONACET ese gráfico dice Cristian Venega está en el libro el nuevo conductor si está en el libro el nuevo conductor lo que pasa es que esta es una traducción al libro el nuevo conductor con mejor visión pero hay veces que se toma el mismo gráfico miren pero este este diría estar menos yo creo que tiene otro Cristian Venega debe andar cerca aquí espérenme aquí debe estar en la 140 por ahí suspensión transcurrando años acá mira aquí está en la 140 ay 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 ah no esto es conducción es con bajo de habilidad veamos pues veamos cómo va vamos a la 139 a ver déjame déjame revisar tú bien excelente ahí está pues Cristian debería estar mira 177 y 78 ahí está muy bien ¿cómo no es el mismo? sí porque te estoy mostrando el mismo en la página que tú me dijiste Cristian está bien 177 ¿está bien? estamos bien ¿cierto Cristian? dame lo que ah el que mostré antes claro el que mostré antes está posterior está anterior a las infracciones delito y cuasi delito pero es importante tocarlo número 6 presumiendo la responsabilidad vamos con el número 7 vamos con el tema número 7 dice infracciones delitos y cuasi delitos relacionados con el tránsito van a ser sancionados de esta forma miren serán castigados con presidio menor en su grado medio a máximo con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilitación por 5 años y una multa de 50 a 100 UTM a quienes esto es lo más grave así que ojo con esto que hay delitos acá y cuasi delitos falsifique una licencia de conductor o cualquier certificado que lo conlleve a obtener la licencia que esté falsificado cuando conduzca con una licencia de conductor falsa o que sea perteneciente a otra persona está vulnerando obtenga una licencia de conductor sin cumplir los requisitos legales o mediante soborno que le pague a alguien dávidas y de regalos influencias que tenga conocido amenazas o certificados falsos para obtenerla conduzca un vehículo con placa patente ocultada también es una infracción adulterada falsa falsa o que corresponda a otro vehículo cuando certifique de forma indebida o falsa conocimientos habilidades prácticas o curso de conducir que le permitan a usted obtener una licencia eso es delito otorgue certificado de revisión técnica sin haberla realizado o falsifique lo certificado sea responsable de un vehículo con permiso de circulación certificado o seguro SOAP o revisión técnica que estén falsos adulterados obtenidos con una placa patente falsa adulterada o que corresponda a otro vehículo o sea todo lo que conllevamos acá lo que hemos visto son infracciones delitos y cuasi delitos que están relacionados con el tránsito y tienen sanciones así que no se arriesgue a esto vamos con otro tipo de infracciones y sanciones se ha fijado que muchos a veces dicen oye esta falta de tránsito será gravísima será grave será menos grave será no sé leve aquí vamos a ver ya las infracciones y las sanciones estas se consideran infracciones gravísimas ¿cuáles? no detenerse ante una luz roja del semáforo o ante la señal en este caso pare conducir sin haber obtenido licencia de conductor gravísimo exceder más de 20 kilómetros por hora los límites de velocidad aquí me detengo porque hay muchos que responden mal cuando sale esta pregunta en la CONACER aquí está hablando de 20 kilómetros adicionales a los límites de velocidad aquí debería decir exceder en más de 20 kilómetros por hora adicionales a los límites de velocidad ¿ya? ahí es gravísima después va bajando cuando es 10 adicionales los límites de velocidad baja de 11 a 20 baja a grave número 4 realizar transporte escolar remunerado sin estar habilitado para ello una que no esté habilitado con la licencia A3 o A1 antiguo antes de 1997 o que no esté habilitado su autorización en el ministerio de transporte eso se considera gravísimo vamos con las que se consideran graves en este caso entre otras ¿ya? dice conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes conducir un vehículo con una licencia de conductor distinta a la que corresponda sobrepasar o adelantar en puentes viaductos cruces ferroviarios o a menos de 200 metros de todos los lugares que están complejos con mucha con mucho peligro ya sea cima de una cuesta o una curva pasos para peatones cruces regulados o por la verma si usted sobrepasa o adelanta esto entonces viene siendo infracción grave no sé si se ha dado cuenta muchas veces cuando los conductores van en la mañana atrasados al trabajo autopistas y van tomando la verma eso quiere decir que están expuestos a una infracción grave entre otras aprovechamos de saludar a Oscar Padilla que se va incorporando con nosotros a Diego también o Yarsun Benjamín que ya estaba con nosotros a Molero a Oscar también Oscar Yesenia muchos más que se van conectando recuerden que estamos viendo la legislación de tránsito y temas totalmente puntuales referente a la legalidad de las infracciones de tránsito o ya clasificación de cada una de ellas infracción grave cuando conduce un vehículo sin placa patente número 5 desobedecer las señales de tránsito o también las de un carabinero como también un agente o un inspector fiscal en los procedimientos de fiscalización del Ministerio de Transporte Público y Privado remunerado de pasajeros y transporte de carga número 6 no respetar los signos y las demás señales de tránsito o sea se pasa un par o un se al paso acuérdense que el par es gravísima se pasa un se al paso grave 7 circular en contra del sentido del tránsito grave infracción grave conducir por la izquierda del eje y la calzada o en una vía de doble sentido salvo que se trate de que está adelantando otro vehículo si no está adelantando y se sorprende conduciendo por la pista que viene en contra posterior al eje y la calzada entonces una falta grave infracción no respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro conductor número 10 detener o estacionarse en puentes en túneles en cuestas curvas cruces y en las calzadas o ver más de otros caminos públicos o privados o ojo esto miren ver más de los caminos públicos de dos o más pistas en el mismo sentido se acuerdan o no se acuerdan que cuando hay dos pistas en el mismo sentido hacia allá y dos pistas que vienen hacia acá no puedo estacionarme en la verma solamente cuando hay una pista ahí me puedo estacionar con la verma pero con toda la estructura del vehículo sobre la verma pero cuando hay dos pistas no se puede 11 infringir las normas sobre virajes recuerda el artículo 138 nos habla de que los virajes son un cambio de dirección ya sea izquierda derecha o sentido contrario cuando infrinjo las normas de cómo debo efectuar un viraje por ejemplo cuando me sitúo en un carril que no me corresponde para efectuar un viraje o cuando voy a virar a la izquierda y lo hago de la pista derecha etcétera o viceversa 12 conducir un vehículo con la dirección o freno en condiciones deficientes infracción grave conducir sin luces cuando sea obligatorio cuando es obligatorio de acuerdo a las situaciones climáticas o de acuerdo a la puesta de sol es media hora posterior a la puesta de sol y media hora antes de que salga el sol en la mañana recuerde que la puesta de sol es en la tarde cuando se empieza a oscurecer entonces la puesta de sol y tengo media hora para poder encender las luces número 14 conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado cuando están en mal estado cuando tienen cuánto milimetraje a ver voy a ir voy a ir a pedir ayuda en la en los que están conectados cuánto es el mínimo de milimetraje de profundidad de banda de rodadura de los neumáticos de los vehículos a ver cuánto es aprovecho de nombrar a benjamín a cristian a diego a hugo a jaime a molero a oscar a yesenia cristian nos dice 1,2 no 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 estamos cerca hugo nos dice 1,6 benjamín 1,6 a ver quién más ya 1,6 es lo mínimo de la banda de profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos para vehículos ya para vehículos pero para camión y buce cuánto es acuérdense que estamos postulando la licencia A para camión y buce cuánto es a ver a ver cristian venega ahí sí pues cristian 2.0 muy bien 2.0 seguimos entonces cuando habla acá la ley dice en el número 14 conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado ya que estén que estén en recauchado que estén malo en algún lado que esté rajado o que lamentablemente su banda de rodadura sea menor a la que ustedes han dicho 1.6 vehículos 2.0 buses y camiones número 15 no bajar la luz en carretera al encandilar a otro conductor wow eso es una falta grave entonces cómo sé yo cuántos metros aproximadamente tengo que bajar las luces para no encandilar al que viene enfrente mío cómo sé yo cuántos metros dice la ley que debo bajar las luces cuando veo un conductor que viene enfrente mío aproximadamente es una es una aproximación pero tengo que saber los metrajes cuántos metros debo bajar las luces cuando veo un conductor en la noche que viene en contra mío y yo voy con las luces altas Cristian nos dice a lo menos de 200 metros excelente Cristian muy bien 200 metros aproximado no se confundan con el as luminoso el as luminoso alumbra la luz alta hasta 150 metros y la luz baja hasta 50 metros aquí está preguntando aproximadamente cuántos metros tengo que bajar las luces para no encandilar al vehículo que viene en contra y efectivamente tal como dice Cristian Menega 200 metros 16 conducir un vehículo sin revisión técnica o ya sea de homologación o de emisión de contaminantes falta grave no detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea buena buena agotación porque muchos dicen oiga pero y si no hay pare ¿cómo lo hago? tiene que parar igual recuerde que tengo que parar detener mi vehículo detener o sea cuando hablamos de detener no es un C al paso el C al paso dice disminuya velocidad hasta detenerse si fuera necesario pero el pare dice deténgase completamente exacto mire y escuche me parece una propaganda muy antigua que había muy antigua que había Cristian debe ser de mis años que no se nos que no se nos caiga nuestro carné Cristian pare mire y escuche muy bien había una propaganda muy antigua número 18 efectuar un servicio público de pasajeros con un vehículo que no haya superado las revisiones técnicas reglamentarias número 19 conducir un taxi sin taxímetro debiendo llevarlo y si lo lleva que no marque la tarifa reglamentaria o que tenga algún sello que esté obstruido por la autoridad 20 prever de combustible estamos hablando de los vehículos de locomoción colectiva con pasajeros en el interior o sea aquí me deja clarito no puede el conductor echar combustible con pasajeros tiene que salir de la línea o en la misma línea ya a la cual pertenece ahí le cargan con combustible 21 estamos hablando de las infracciones graves conducir un vehículo sin tacógrafo u otro dispositivo equivalente con este en mal estado o en condiciones deficientes cuando sea obligatorio ¿cuándo es obligatorio? cuando son más de 360 HP caballos de fuerza o en los buses interurbanos 22 conducir un vehículo sin la documentación reglamentaria ¿cuáles son los documentos reglamentarios? vamos chiquillo a ver son cuatro vamos documentación reglamentaria vamos vamos a practicar esto es lo que me gusta a mí ir en la clase viendo los detalles porque es fácil leer el libro cualquiera podría leer el libro pero tenemos que ir viendo los temas los detalles ¿cuándo? tengo ¿cuáles son los documentos reglamentarios del vehículo? a ver patentes certificado de seguro obligatorio padrón revisión técnica ya patente ni padrón cristian el padrón no es obligación a ver ¿cuáles son los reglamentarios? SOAP ¿cierto? revisión técnica a ver Hugo nos dice revisión técnica SOAP licencia permiso de circulación la licencia no es un documento del vehículo es un documento de la persona cristian venegas permiso de circulación bien ¿qué más? SOAP revisión técnica y gases contaminantes ahí están los documentos del vehículo número 23 mantener el propietario un vehículo destinado al servicio público de pasajeros al transporte de carga con los neumáticos el sistema de freno de dirección luces elementos reflectantes que estuvieran en mal estado o sin revisiones técnicas aprobadas falta infracción grave hay hartas infracciones graves 24 conducir un vehículo superando las dimensiones o pesos máximos establecidos por ley ¿y cómo sé eso? ¿cómo sé cuándo hay un vehículo que pesa más o puede pesar menos las dimensiones que están establecidas ojo todo esto todo esto aparece en el libro El Nuevo Conductor al principio al principio el libro El Nuevo Conductor no me parece que todavía no lo vemos directamente ¿cierto? cuando salgan los camiones ahí vamos a ver una rueda dos ejes once toneladas dos ejes dos ruedas 25 toneladas etcétera ahí tenemos que ir viendo cuántas toneladas son las autorizaciones no todos los camiones tienen la misma autorización pero sí las dimensiones usar en forma indebida los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad ¿cuándo es individuo? indebido a ver ¿cuándo será indebidamente? habría una pregunta ¿usted se puede estacionar en un estacionamiento exclusivo? ¿se podrá estacionar? artículo 164 me habla de esto ¿podrá estacionar en un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad? dice no Cristian a ver ¿quién más? vamos Benjamín a ver Diego Hugo Jaime Nerio Oscar Yesenia a ver ¿qué dice? Hugo dice solo con credencial de discapacidad a ver ¿quién más? ¿podrá usted estacionar en un estacionamiento que esté reservado exclusivo para personas con discapacidad o embarazadas o un estacionamiento exclusivo ¿podrá estacionar ahí? miren les voy a buscar les voy a buscar para que no crean que le estoy inventando miren las municipalidades en casos justificados podrán autorizar estacionamiento reservado en vías de red vial básica la autorización se regirá por el reglamento que dice el ministerio de transporte y comunicación ¿cierto? ¿podrá estacionar? ¿podrá autorizar estacionamiento reservado? sí puede estacionar pero miren lo que dice más abajo veamos veamos a ver a lo mejor sale más abajo acá aquí miren ley 18.190 no se preocupen aquí yo agarrando al tiro de la letra para que para que quede bien clarito estamos en el artículo 14 ¿cierto? debe ser mucho más estamos hablando del 164 ¿cierto? yo se los puedo explicar el tema es que ustedes tienen que revisarlo porque les puede aparecer esta pregunta ¿en cuándo me quilla? 177 176 aquí estamos cerquita aquí llegamos miren dice artículo 164 las municipalidades en casos calificados podrán autorizar estacionamiento reservado sí pueden haber estacionamiento reservado en vías de red vial básica la autorización se regirá por el reglamento que dicte el ministerio de transporte y telecomunicaciones el estacionamiento reservado podrá ser ocupado por cualquier otro vehículo siempre que su conductor permanezca en el volante a fin de retirarlo cuando llegue el vehículo que goza de la reserva ¿ve? aprendieron algo no hoy día artículo 164 ya entonces cuando lo uso indebidamente cuando se usa indebidamente cuando dejo el vehículo y me voy pero puedo estar arriba del vehículo porque me dice que puedo un estacionamiento reservado exclusivo puede ser ocupado por cualquier vehículo siempre que el conductor permanezca en el volante a fin de retirar el vehículo cuando llega el que realmente lo necesita número 26 detener o estacionar un vehículo en doble fila respecto de otro detenido o estacionado cruzar una vía férrea ya en un lugar no autorizado esos recovecos que tienen conducir un vehículo infringiendo las normas del cinturón de seguridad no no poniéndose el cinturón de seguridad ya de aquí del 29 adelante vamos a vamos a quedar vamos a quedar para la próxima semana ¿por qué? porque aquí en el 29 en adelante cambia la normativa cambia porque el teléfono celular y aparatos de telecomunicaciones ya no se puede utilizar con un mano libre específico sino que con un mano libre reglamentario ¿ya? acuérdense hasta el 29 y por acá quedábamos en ay 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 estábamos por acá arriba en 130 y tanto cierto 134 en adelante donde partimos con las infracciones y después terminamos y lo único que pasa acá que está al revés la información aquí quedamos en la 139 más o menos 140 para la próxima semana ¿ya? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy día? a ver profe en la página 43 están las descripciones de los ejes y los pesos muchas gracias muchas gracias veámoslo al tiro muchas gracias y ahí está el certificado ahí está te pasa hasta después ejemplar ejemplar cristian ahí le puedes sacar una fotito está en la página 43 tal como nos indica cristian venega los pesos establecidos por ley ¿ya? y más abajo están las dimensiones estos son los pesos toneladas aquí está el esquema cuando tiene eje simple rodado simple hasta 7 toneladas etcétera etcétera hacia abajo ya vamos a ir con algunas preguntitas estimados amigos para que no se vayan sin para que no se vayan sin practicar no importa que no practiquemos todo pero por último practiquemos hasta lo que podemos vamos con el vamos con el test ahí está ya a ver cómo están chiquillos vamos a ver número 1 ¿qué nos dice la número 1? usted llega a una intersección regulada por semáforo que se encuentra en rojo y al mismo tiempo un carabinero le indica que avance ¿qué debería hacer usted? letra A avanzar solo si detrás suyo no vienen otros vehículos letra B avanzar solo si está seguro que la luz roja está próxima a cambiar letra D detenerse porque la luz roja se lo está indicando letra D avanzar porque las instrucciones de un carabinero prevalecen sobre las señales de tránsito cristian letra D hubo letra D benjamín letra D y otros usuarios letra D para que vamos rápido correcto benjamín número 2 una velocidad razonable y prudente es letra A cuando frena en seco y nos choca B cuando frena en seco y queda a distancia prudente C cuando el conductor puede mantener el control de su vehículo y detenerlo ante un imprevisto cristian C Hugo C benjamín C y usuarios internos letra C correcto vamos rápido número 3 Oscar bienvenido Oscar número 3 la restricción de antigüedad no es aplicable a los a los vehículos taxi ejecutivos que operan con gas natural gas licuado de petróleo vehículos eléctricos puros o híbridos será verdadero o será falso aquí se pone un poquito más complejo porque este punto vale será verdadero o será falso será verdad que la restricción de antigüedad no va a aplicar a estos vehículos taxi ejecutivos cuando sean de gas natural de petróleo gas licuado eléctrico bueno por ahí cristian es el que tiene seguridad nada más los demás bien cristian verdadero vamos con la número 4 qué indica esta señal inicio de autopista fin de autopista proximidad de paso de nivel proximidad de puente qué indica a ver inicio de autopista me dice Diego qué más Yesenia también inicio de autopista correcto es inicio de autopista vamos rápido 5 en condiciones normales un vehículo podrá ser conducido marcha atrás solo letra A para mantener la libre circulación o para incorporarse a ella o estacionar un vehículo letra B 30 metros solamente letra C 50 metros cristian nos dice letra A benjamín de la misma forma Oscar Yesenia letra A vamos con la número 6 cuántos metros recorre en un segundo un vehículo que circula 70 kilómetros por hora letra A 30 B 14 C 20 cristian dice 20 hubo dice 30 a ver a ver a ver ¿quién más? Diego dice 20 vamos con 20 ¿por qué? ¿por qué 20? ¿por qué? se multiplica la primera cifra el número 7 se multiplica por 3 3 por 7 21 cercanía aproximación la letra C número 7 cuál es la diferencia entre la ley tolerancia cero y la ley Emilia todas dice que las dos ley Emilia sanciona con cárcel efectiva al menos un año a los conductores que están en estado de debilidad y que generan lesiones graves o gravísimas o la muerte la ley tolerancia cero bajó los gramos de alcohol permitido en la sangre para conducir y aumentó las sanciones de suspensión de la licencia del conductor cierto que es la letra que aquí más que nada me está informando número 8 la señal de un carabinero predomina sobre las formas de instruir el tránsito ¿cuál señal del carabinero indica advertencia de que cambiará la posición a vista de frente y brazos abajo b vista del costado o de frente con brazos en alto letra c vista de espalda a ver a ver no se la sabían esta Hugo dice que vista de frente y brazos abajo Cristian dice vista del costado de frente con brazos en alto Benjamín de la misma forma Yesenia dice vista de espalda Uy esa es clase B chiquillo se le olvidó Ah Diego brazo abajo Uy se le olvidó estimados amigos letra B la correcta vista del costado o de frente con brazos en alto ¿ya? cuando está con los brazos en alto el carabinero está indicando que tiene que prepararse tiene que prepararse porque va a cambiar de posición cuando levanta su mano ¿ya? el frente o la espalda es de tensión el costado es siga y cuando levanta las manos una o ambos brazos es porque hay que prepararse porque va a cambiar de posición ¿ya? les repaso eso número 9 si usted va detrás de un vehículo con patentes extranjeras ¿qué acción debe tomar? a estar lo más cerca del vehículo extranjero por si necesita algún tipo de ayuda b aumentar su distancia entre vehículos c adelantar rápidamente ¿qué cree usted? fácil ¿cierto? Hugo Benjamín Oscar aumentar la distancia porque como no conoce las calles muy bien Oscar vamos con la siguiente esta es de las que vimos recién de las siguientes infracciones de las normas de tránsito ¿cuál de ellas es una infracción gravísima que además de la aplicación de una multa es sancionada con la suspensión de la licencia del conductor desobedecer las órdenes de un carabinero no respetar una luz roja perdón una señal pare adelantar en una curva conducir un vehículo con neumáticos en mal estado recuerda que esta es grave la B es grave la C es grave y la A es gravísima pero sin multa sancionada letra B vamos con la letra B no respetar una luz roja o una señal pare vamos con la 11 vamos a llegar hasta la 15 ¿ya? hasta la 15 se observa que en la parte trasera de un vehículo se encienden las luces blancas que es lo que indica fácil ¿no es cierto? que el vehículo adelantará a otro vehículo que está virando a la derecha o que está retrocediendo Benjamín Diego Oscar Christian está retrocediendo ¿no es cierto? no nos equivoquemos 12 ¿qué significa esta señal? esta es una señal de advertencia o peligro que me dice peligro por río caudaloso zona de derrumbe zona de granizo derrumbes todos ustedes inclinan por derrumbe 13 ¿qué institución autorizará la prestación de un servicio de transporte privado remunerado pasajero que se realiza al interior de la ciudad la municipalidad carabineros o el ministerio esa es clave para ustedes Nerio bien Hugo Cristian Benjamín Oscar muy bien el ministerio todo lo que es relacionado con autorización es ministerio 14 sólo se podrá estacionar a la izquierda de la calzada cuando no haya carabinero en el lugar cuando la señalización lo permite o cuando no exista lugar para estacionar al lado derecho Diego nos dice que cuando la señalización lo permita lo mismo que nos dice Hugo Benjamín Cristian 15 ah esta me gusta la distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que se detiene por completo ¿cierto? porque la reacción es desde que percibe el peligro hasta que presione el freno este es el frenado ¿qué variables influyen en la distancia de frenado? A sólo la velocidad B la velocidad la iluminación del lugar y el estado de los frenos C la velocidad el estado de los frenos neumáticos y las condiciones climáticas D sólo el estado de los neumáticos y frenos letra C nos dicen todos todos van por la letra C la última Yesenia letra C muy pero muy bien pregunta acuérdense que mire aquí está hablando de la distancia de frenado pero existe otra que se llama reacción ¿cierto? en la reacción ¿quién se desplaza más? ¿un camión cargado o un vehículo liviano? respóndanme ese con esa terminamos a ver en la reacción ¿quién se desplaza más? ¿un camión cargado o un vehículo liviano? ok ahí está hablando de la distancia de frenado yo estoy hablando de la distancia de reacción ¿quién se desplaza más? ¿un camión cargado o un vehículo liviano? ¿qué me dicen ustedes? pónganme liviano o vehículo cargado un camión cargado ay 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 les cuesta Hugo dice cargado Cristian Menega dice los dos igual porque corresponde a la reacción del conductor a ver ¿quién más? un camión dice Yesenia ¿quién se desplaza más? es la reacción camión cargado o vehículo liviano por interno nos dice el vehículo liviano otro nos dice el camión van más por el camión pero Cristian Venegas tiene la respuesta correcta los dos por igual ya que corresponde a la reacción del conductor la reacción sepan ustedes que es desde que el conductor percibe un peligro saca el pie del acelerador desacelera y presiona el freno hasta ahí se llama reacción y en la reacción el vehículo no cambia de velocidad no disminuye su velocidad se desplazan los dos a la misma velocidad y la misma distancia ¿ya? porque en la reacción no hay cambio de velocidad no hay variación de velocidad después que frena empieza la variación y ahí es donde entra tal como dice acá la pregunta entra la velocidad el estado de los frenos los neumáticos las condiciones climáticas por eso le hacía la otra pregunta porque aquí están hablando del frenado no están hablando de la reacción usted y yo tenemos que saber que la reacción viene antes del frenado muchos expertos le dicen que la reacción es un tiempo muerto que es un segundo aproximado que el conductor se desplaza en su vehículo en ese segundo es donde tenemos que multiplicar el número primer número de la velocidad por tres y ese me va a dar la distancia de frenado ya estimados amigos vamos a quedar hasta acá voy a dejar de compartir la pantalla para agradecer a cada uno de ustedes por la participación que han tenido hoy día muy buena participación de los alumnos esperando que se encuentren muy pero muy bien me escribió por interno la señorita Liliana Toledo ella le da las gracias a todos los alumnos que le pudieron ayudar ya le da las gracias a la plataforma de práctica test y ella decía que aprobó su examen en de conducción desde allá de del norte Tocopilla de Tocopilla con todos los aciertos postulando la licencia de clase a 5 a ver profe dice solo para terminar en la plataforma hay unos podcast donde se escuchan las clases también y dice que que a mejor educación vial menos accidentes efectivamente gracias por tus comentarios Cristian Venega hay unos podcast que dan los profesores el profesor David experto en los podcast la profesora Valeria por ahí el profesor Pedro por ahí Peter también hace sus podcast y sus ejercicios y todos los profesores que trabajan los colegas en práctica test un abrazo para ello un abrazo para para la plataforma para los que hacen posible todo este trabajo y por supuesto me despido de cada uno de ustedes agradeciendo la sintonía de hoy nos reencontramos la próxima semana lunes libro nuevo conductor clase B por mi parte a las 6 de la tarde y miércoles y jueves clase profesional libro nuevo conductor clase A un abrazo gracias Yesenia por tus palabras gracias Cristian Diego Hugo Jaime Nerio Oscar Yesenia y todos los demás que están conectados en la sintonía chau chau que tengan un muy buen descanso hasta la otra semana Hugo adiós a todos los compañeros nos dice Cristian Venega chau chau Cristian buenas noches estimado Nerio